hola mis queridos amigos de youtube bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez y el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo acerca del discurso de una niña indígena ella se llama natalia lópez lópez y así que yo veo que este apellido lópez es muy común muy famoso en méxico debo decirles que en colombia también entonces ahí ya entiendo por qué tanta relación oigan les quiero contar que tengo pensado ir este miércoles primero de diciembre a new york city en times square a las 6 y 30 hasta las 8 pm muchos mexicanos se van a reunir bueno pues para escuchar el informe que va a dar el presidente andrés manuel lópez obrador en estos tres años gobernando así que voy a estar por esos lados saludando a muchos paisanos si ustedes están por ahí bueno me dejan saber y obviamente quédense muy al pendiente del vídeo que voy a hacer y bueno pues cuando esté allá compartiendo con todos ustedes entonces para que estén ahí pendiente con eso también les quería contar que voy a traer a mi familia linda y hermosa por acá al canal a mi mamá que tanto les he mencionado ella 100% colombiana con su esposo mexicano que viene de puebla ellos tuvieron dos hijos así que sus dos hijitos sus dos retoñitos también se los voy a presentar ya les había presentado a mi hermano santiago mi hermano santiago él es 100% colombiano ya lo conocen he estado con él en otras reacciones pero pues les quería contar que por ahí les voy a estar mostrando a mi hermosa familia vamos a armar el arbolito de navidad juntos así que qué mejor oportunidad para mostrarles a ustedes y compartir un poquito también de de mi familia les cuento que les voy a dar saluditos también al final del vídeo así que quédense muy pendientes y para los que me han preguntado que porque estoy tan cubiertica les cuento que el frío ha llegado a nueva jersey entonces esa es la razón por la cual ya no estoy tan monstruosita por acá ustedes van a ir viendo el cambio gradual entre más frío más cubierto estoy entre ya el clima empieza a cambiar más empieza a florecer esta flor abrirse esta flor así que bueno hagámosle empecemos a ver qué que nos tiene que decir esta niña lo mencionó ya el licenciado luis daniel lópez ruiz esta mañana nos hace el favor de acompañarnos natalia lice lópez lópez sus orígenes están en el estado de veracruz sus padres son de ella de ishuatlán si yo me dijiste cerca de orizaba veracruz y bueno efectivamente natalia ha sido una niña que gracias justamente esta inquietud y a esta manera de ver la diversidad cultural ha sido invitada a diferentes foros ha estado en varios sitios al licenciado luis daniel lópez ruiz le tocó verla también en el congreso de niños es así y bueno pues esta chica que está cursando el sexto de primaria en la primaria profesor rodolfo de león garza en el municipio de escobedo nuevo león esta mañana sus maestras están acá con nosotros bienvenidas maestras gracias por estar aquí y por darle este apoyo a natalia lice lópez lópez para que nosotros podamos escuchar lo mucho que tiene que decirnos a todos nosotros te voy a pedir natalia si eres tan amable que nos dirijas un mensaje que nos acompañes acá se parece que la mesa te va a quedar muy cómoda para que no tengas que estar hasta aquí te vamos a dar un micrófono para que tú puedas dirigirnos un mensaje adelante le damos un fuerte y caluroso aplauso a natalia te vamos a poner un banquito si vas a alcanzar pequeños con grandes ideas tan chiquita no se morirá de nervios licenciado luis daniel lópez ruiz comisionado presidente licenciado manuel gerardo allá la garza comisionado secretario licenciado héctor garcía marroquín coordinador técnico electoral maestro javier lópez mejía director de capacitación electoral todos son lópez doctora julieta de jesús cantú delgado hayan tres lópez ha dicho maestro josé alfonso guevara lópez miembros del jurado calificador invitados especiales participantes del cuarto certamen de fotografía buen día a todos los presentes mi nombre es natalia lisset lópez lópez soy alumna de la escuela primaria profesor rodolfo de león garza y soy orgullosamente de origen indígena agradezco la oportunidad que me brindan de participar en este certamen de fotografía un flashazo ciudadano organizado por la comisión estatal electoral de nuevo león el tema que hoy se trata aquí es muy importante siento que el tema es muy mío vivimos en un país mega diverso tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial méxico uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena ignoró quién fue la persona encargada de elegir el tema de este certamen multiculturalismo en el estado de nuevo león pero le agradezco enormemente porque habré una oportunidad de conocer y transmitir algo de nuestras culturas a más personas mis raíces son de origen indígena pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad pertenezco a las marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua el náhuatl y aunque vivo en una gran ciudad de nuevo león mis padres se encargan de enseñarme el valor de mis raíces de veracruz porque yo nací en esa parte cerca del cerro del viento donde se dice que está plasmada la mano de moctezuma es una gran silueta un espectáculo hermoso a pesar de mi corta edad el convivir con mis padres en su trabajo como vendedores en las calles me ha dado la oportunidad de conocer más sobre las distintas situaciones de la vida mi mamá vende plantas en los mercaditos cerca de mi casa póngale agua a la planta y trátale con cariño para que nazca la flor así dice mi mamá a sus clientes pero a mí me dice lávate los dientes cada que comas si quieres que permanezcan blancos ponte crema todos los días para que tu piel no esté seca lee 30 minutos diarios y aprenderás muchas cosas un día mi maestra puso sobre el pizarrón una frase que decía una gota perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia de pronto no lo entendí pero cuando nos explicó con ejemplos me acordé de mis papás y de lo que día a día me dicen hoy entiendo que las cosas se logran solo si somos constantes yo veo en las noticias que los niveles de delincuencia secuestros y corrupción están muy elevados están muy elevados y que cada vez hay menos educación ¿por qué se pierde el respeto a nuestros mayores? a nuestros vecinos a nuestro país ¿por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo? ¿por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces? pues porque no estamos practicando valores porque día a día dejamos de hacer buenas acciones y de preocuparnos por los demás los adultos se pierden en el estrés de la vida diaria y le dan tanta importancia a las cosas materiales que nos ofrece la sociedad y olvidan lo verdaderamente importante inculcar amor y valores desde la familia México necesita poner un fuerte programa de rescate de los valores nos hace falta practicar la honestidad practicar la comunicación practicar la tolerancia practicar la lealtad practicar, practicar, practicar practicar valores muchos valores día a día en la familia en la escuela en el trabajo en los parques en el certamen de fotografía en todos lados y a toda hora valores hasta en la sopa la constancia haría que los adultos se volvieran respetuosos puntuales cordiales organizados y productivos esto aumentaría las ganancias en el sector laboral que es el motor del país si los niños practicáramos disciplina cuidado colaboración ayuda esfuerzo y asistencia aumentaría rápidamente el nivel educativo si todos practicáramos tolerancia respeto solidaridad con los adultos mayores las madres solteras los niños de la calle las personas con diferentes capacidades y tantos sectores vulnerables de la población todos ellos se volverían más activos más productivos más motivados pero sobre todo más felices si se respetara la diversidad cultural y se rescataran los valores y el respeto que nuestros antepasados practicaban que riqueza tan grande tendría nuestro país si el respeto entre todos se hiciera una tradición los pactos presidenciales los negocios con otros países las inversiones con grandes empresarios y los programas que se inician en el país se harían pensando en los derechos del prójimo y en el bienestar del pueblo y en toda ley prevalecería la honestidad recordemos a nuestros indios ellos no firmaban papeles porque su palabra bastaba eran nombres de honor ¿por qué adoptamos cientos extranjeras como el Halloween y la Pascua? ¿por qué no luchar por rescatar nuestras hermosas tradiciones mexicanas tan olvidadas? ¡Vivamos nuestras propias celebraciones! Hay que fomentar la difusión y el amor a tantas y tan diferentes culturas olvidadas existe tanta riqueza en ellas apoyamos la equidad la integración de nosotros los indígenas a la sociedad si practicáramos las antiguas costumbres de México se reforzarían nuestras tradiciones esas que están formadas por valores y buenas costumbres tan ricos que son los platoniles el pipián los bocoles y los sacahuiles y qué lástima que la mayoría de la gente ni los conoce y eso que son platillos típicos de México este certamen abre la oportunidad de conocer la multiculturalidad de nuestro estado ojalá nos interesáramos más por la diversidad de nuestro país hay un importante sector poblacional que a lo largo de años se ha enfrentado a la diversidad a la inequidad y a la pobreza debido a la desigualdad de distribución de la riqueza del país la democracia debería ser igual para todos los sectores de la población qué bonito sería que las comunidades indígenas tuviéramos la oportunidad de participar en la vida política del país yo soy Natalia hablo lengua en agua porque mi madre me enseña pero siento una gran pena no conocer el totonaca que mi padre lleva en su corazón soy 100% orgullosamente de origen indígena y aunque en ocasiones se me ha humillado o minimizado soy feliz porque sé que soy parte de las grandes raíces de México y de una cosa sí estoy segura que falta mucho valor para rescatar tanta historia tantos valores tantas tradiciones rescatemos nuestra identidad hagamos un México con la tecnología de hoy pero utilizada con la práctica de los valores del ayer si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas que riqueza tan grande tendría nuestra sociedad olvídate un poquito del celular del videojuego del chat y abraza a quien quieres háblale personalmente y los lazos del amor y los valores aumentarán respetemos la diversidad cultural respetemos nuestra sociedad hagamos una sola cultura la cultura de la paz Shazukamati y Kayunatechikake gracias por haberme escuchado gracias Natalia muchísimas gracias Natalia Natalia no te vayas quédate aquí por favor para que además nos haga el favor el licenciado Luis Daniel López Ruiz presidente de esta comisión estatal electoral de entregarte un reconocimiento por tu valiosa participación por tu mensaje que nos has dado a todos esta mañana porque ojalá que haya muchos foros más a donde seas invitada Natalia y tengamos más personas la oportunidad de escucharte muchas felicidades a ti Natalia por ser una niña que eres y felicidades a tus padres por favor llévales nuestra felicitación y nuestro abrazo a parte de todos nosotros y que reciban también un fuerte aplauso para ellos yo estoy en shock estoy entre conmovida asombrada no sé es wow de verdad que que el mensaje que ella ha dado como que me ha llegado me ha llegado porque es cierto o sea la sabiduría que esta niña tiene a su corta edad muchos morimos y no alcanzamos a tener ni el más mínimo sentido común y de todo lo que ella está nombrando ahí para la sociedad para la política para la cultura y bueno pues es que se ve el gran trabajo que han hecho los padres y como ella rescata sus raíces indígenas y como dice estoy orgullosa independientemente de lo que esta sociedad nos brinde como cultura indígena que la minimicen o que la humillen ella dice 100% indígena mis raíces y las raíces de México como tal de sus papás que le enseñaron el idioma la lengua de ellos la verdad es que este tipo de discursos lo deberíamos escuchar todos en todos los países o sea es cierto o sea porque los niños todavía tienen ese sentido común yo le llamo sentido común de lo esencial de la vida de lo importante de lo básico y como ella misma decía pero nosotros los seres humanos en el estrés y en el afán de la vida de sobrevivir de tratar de buscar el dinero de poder querer tener más cosas materiales se nos escapa la vida por entre los dedos y no apreciamos lo realmente importante que es justamente la familia los valores que hay que rescatar en la sociedad como ella decía antes y es muy cierto antes ellos no hacían ningunos contratos escritos ni nada porque lo que valía era la palabra pero miren al nivel que hemos llegado nosotros y bueno de sus raíces también muy humildes ¿no? que lo chistoso y curioso de la vida es que a pesar de que fueran justamente todas estas culturas indígenas la base de toda pues la comunidad en general porque de ahí venimos todos no les demos el respeto no les demos la posición política que necesitan la representación en la sociedad porque ellos sí que tenían algo muy importante muy importante que a todos nos hace falta y es el respeto al planeta el respeto a la naturaleza el día que nosotros entendamos que no vamos ni a respirar ni a comer ni a beber dinero ahí sí vamos a estar siquiera un poquito parecidos a la política de vida que tienen ellos que es como de verdad todos deberíamos aprender entonces esta niña solamente es una muestra de los valores y la educación de muchas de la mayoría de las familias mexicanas estoy segura y es que eso también lo debo resaltar porque yo he ido a muchos restaurantes mexicanos y siempre me quedo asombrada con lo bien portados que son los niños normalmente yo debo decir que los colombianos sí somos de familia tenemos también muy buenos principios pero siento que somos mucho más permisivos y no se trata del régimen del terror como le digo yo pero sí se trata de poner a veces las reglas claras y eso me gusta porque yo siempre que voy yo digo pero es que estos niños se portan muy bien se portan ahí todos tranquilitos comen tranquilitos en la mesa no están ahí como que subiéndose a las mesas a las sillas y haciendo hasta para vender como digo yo sino que están ahí como más tranquilos comiendo respetuosamente escuchan son bien bien portaditos y yo me pongo a pensar y digo ay nos hace falta mucho trabajar a muchas otras culturas en ese aspecto acá vayan a otro tipo de restaurantes a los papás no les importa ir por allá el chino está subido por allá en la esquina de la otra mesa del vecino entonces uno se da cuenta de justamente todos esos valores que son tan importantes y que como ella hace el llamado ahí ah bueno necesitamos hacer un cambio necesitamos volver a recuperar todos estos valores tan importantes de la vida de la sociedad así que me ha llegado su mensaje especialmente por pues como ella dice que de donde viene de sus raíces tan humildes y pues del campo ¿no? del campo finalmente y es que yo lo entiendo perfectamente porque yo vengo del campo yo crecí yo nací en el campo o sea literalmente donde está donde está la vaca y una ordeña y hace y cultiva y todo eso yo nací en Bolívar Santander ese es el campo 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 mi mamá se fue conmigo para Bogotá cuando yo era muy pequeña porque a mi papá lo mataron cuando yo era bebé entonces ahí estaba mi mamá muy joven conmigo una guerrera de la vida se fue a trabajar y entiendo perfectamente ese contraste que ella dice bueno yo tengo mis raíces en el campo nací en el campo fui criada en una ciudad pero soy consciente de donde vengo y yo creo que ese finalmente es como el polo a tierra que uno siempre tiene que tener entonces muy muy interesante la verdad que felicidades para los niños de México que tienen tremendos principios de vida y para los padres que se encargan de educarlos que no es tan sencillo pero bueno bueno muy chévere muy interesante pasemos a los saluditos y en esta ocasión le quiero dar un saludito muy especial a Cristian dice que es de Corrientes Argentina ay pero me encanta que me estén saludando desde otros lados ustedes también cuéntenme desde qué parte de México o de Sudamérica o de Estados Unidos o no sé cuéntenme que me encanta saber desde dónde me ven me gusta me gusta también un saludito para Anthony García me dice que reaccione a los Feds de México y me dice que vive en Phoenix, Arizona me encanta saber esto no conozco no conozco solamente conozco un poquito de Nueva Jersey y un poquito de Washington son los únicos estados que conozco un poquito así que ya esperaré que la vida me dé la oportunidad de ir por esos lares a conocer y a viajar bueno amigos como ustedes saben mi corazón es mexicano mi sangre colombiana ha sido un placer para mí haber escuchado tremendo discurso conmoverme y haber aprendido bueno pues miren de una niña tan pequeña así que si ustedes quieren apoyarme eso es muy sencillo y es gratis lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video recuerden suscribirse a mis dos canales alexa lópez ol alexa lópez alexa lópez col porque bueno por cuestiones del copyright tuve que crear este segundo canal pues para que no me fueran a cerrar y bueno ustedes ya conocen todo ese tema así que eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en la próxima chaíto